El Ministerio de Salud entregó 320 desfibriladores a los hospitales y centros de salud de los 19 SILAIS del país. La entrega de estos dispositivos que detectan cualquier latido cardíaco rápido y potencialmente mortal, se realizó en el Centro de Insumos para la Salud en Managua. Estamos haciendo entrega de 320 equipos de desfibrilación. Estos equipos, esperamos no usarlos, pero son equipos cuando uno hace un paro cardíaco, que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de salud pueda dar un choque de desfibrilación eléctrico para reanimar al paciente y para que no se muera, para revivirlo, para sacarlo del paro cardíaco. Son muy importantes. Tenemos estos equipos para todos los hospitales del país y para centros de salud de todo el país. Es una inversión que hace este buen gobierno de 2 millones 100 mil dólares. Son equipos muy costosos. Traen el electrocardiógrafo para ver si salió del paro o si necesitamos hacer más maniobras. Y trae las descargas necesarias para sacarnos del paro cardíaco. Y son para niños y para adultos. Eso es lo novedoso. Tenemos ese equipo, pero se está fortaleciendo para que todas las áreas, principalmente las áreas críticas de emergencia, contamos con los equipos necesarios para darle una mejor atención, una calidad de atención a la población. ¿Qué tanta incidencia y la importancia del equipo? Es decir, como decía el doctor, es un equipo que es la última opción para revertir un paciente que esté en paro cardíaco. Entonces es de mucha importancia y igual importancia que es para adultos y niños. No hay necesidad de andar buscando un equipo para el niño o para el adulto. Entonces tenemos un equipo en un solo lugar que podemos resolverle a cualquier paciente de determinada edad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.